Tenemos un invitado, el Dr. Freddy Rosero, médico de medicina estética, nutrición, obesidad y metabolismo y conferencista internacional. Él nos acompaña, Dr. Freddy Rosero, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Hola, Lisandro, muy bien, gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos escuchan, un saludo muy grande. Bueno, doctor, empecemos a hablar un poco de alimentación, ¿no? ¿Por qué la alimentación es importante en la salud? Lisandro, la alimentación es la clave en la salud porque los seres vivos somos los que comemos. Todas nuestras células, todas nuestras hormonas, todas las sustancias que producen en el cerebro, las conexiones y los pensamientos se producen a través de lo que comemos. Y si nuestra alimentación no es la incorrecta y consumimos alimentos que no están diseñados para ser absorbidos, pues nuestro organismo no va a estar sano ni tampoco va a poder regenerarse, formar energía ni formar tejido. ¿Es decir que poco a poco vamos a ir sufriendo en el organismo? Sí, Lisandro, prácticamente hoy en día no hay ninguna enfermedad que no esté relacionada con la alimentación. Prácticamente todas las enfermedades tienen alguna causalidad relacionada con los hábitos no solo alimenticios, sino también de todo lo que comprende el estilo de vida de una persona. ¿Cuáles son los efectos de la cuarentena en la dieta y el peso de las personas? Pues la verdad, muy delicados, muy graves, porque los últimos estudios que se han hecho a nivel mundial indican de que las personas están aumentando de peso durante estos días de cuarentena, prácticamente empeorando su salud. Se calcula que en promedio una persona en estos 30 días de cuarentena en Colombia puede haber aumentado entre 1 a 14 kilos, lo cual es un aumento altamente considerable de peso. Eso obedece a varios factores, no solo contra la alimentación, sino también a no poder hacer ejercicio, pero el factor más determinante sí es la alimentación. El estar encerrados está provocando que las personas se vuelvan mucho más pendientes a consumir alimentos que tienen mucha carga energética. Nos da ansiedad, doctor, nos da ansiedad. Sí, claro, es normal, es normal. Si las personas tomadas podrán estar encerradas o con la incertidumbre de qué va a pasar durante esos periodos de tiempo, muchas personas tienden a calmar esa ansiedad con los alimentos, sobre todo con los azúcares. ¿Cuáles son los alimentos ideales a evitar en esta cuarentena? Bueno, entonces, como decíamos, estamos evidenciando que la cuarentena está afectando negativamente la salud de las personas, lo cual es irónico porque si queremos prevenir, si queremos tener un organismo que esté fuerte a nivel inmunológico y que en algún momento la cuarentena va a terminar y vamos a volver a nuestros trabajos, a nuestra vida normal, tendríamos que pensar en tener un organismo preparado para enfrentarse no solo al coronavirus, sino a todas las condiciones a las cuales nos enfrentamos cuando estamos afuera de la casa, a todo tipo de infecciones. Pero la alimentación que tenemos hoy en día es una alimentación, sobre todo en la cuarentena, que hace todo lo contrario, nos aumenta de peso, nos baja el sistema inmune, nos inflama y nos intoxica. Entonces, si diríamos que hay un top 3 de alimentos que uno no debería consumir en cuarentena sería el azúcar, eliminar el azúcar y su entorno, a todas las dulces, pasteles, poqués, bananas, arequipes, etcétera, eliminar. En segundo lugar, las frituras, procurar suspender, fritar los alimentos en casa. Hay unas ollas muy interesantes que se llaman a las calles, que con las ollas uno puede fritar con aire sin necesidad de usar aceite. Es una alternativa que también es favorable. Suspender el consumo de margarina, que es una grasa que es también poco saludable para nuestro organismo y que nos puede inflamar. Y consumir, en tercer lugar, evitar los embutidos. Salchichas, jamón, jamoneta, los tres alimentos a evitar en cuarentena, porque los tres alimentos bajan nuestro sistema inmune y nos inflaman. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿cuáles sí son ideales para consumir en cuarentena? Bueno, en primer lugar, siempre lo decimos en esos programas de nutrición. Hay una pelea crónica del ser humano con las verduras, lo cual es ilógico, es como si el carro se peleara con la gasolina. No hay lógica. Es indispensable el consumo de verduras por su contenido de fibra, que nos va a ayudar a que el intestino se mueva, que tenga una adecuada peristaltismo, que es el movimiento del colon. Y mira que hoy en día la mayoría de personas tienen algún problema digestivo. Y todas las enfermedades, todas tienen su origen y su final en el colon, en el sistema asortivo intestinal. Desde la boca hasta el ano, todo ese sistema digestivo tiene que ver con nuestra salud. Y algo muy saludable para nuestro sistema digestivo es la fibra que están las verduras. Asimismo, las vitaminas en su mayor concentración y los minerales, como el potasio, el zinc, el fósforo. En este caso, el zinc, que es tan importante para el sistema inmune, para que nuestras células puedan atacar virus, bacterias y hongos. Prácticamente que es exclusivo de las verduras, sobre todo verduras de color verde, como la quinaca, la ceiga, las coles, que son súper verduras que deberíamos consumir de manera diaria y continua. Las frutas también son alimentos ideales, pero a veces abusamos de ellas y como tienen también algunas, algún contenido exagerado de fructosa, podrían hacernos subir de peso. Entonces, lo ideal es consumir las frutas después del mediodía, consumir las frutas en la mañana y evitar consumir demasiada fruta. Máximo dos a tres frutas por día. Es como la dosis racional de fruta. No es de que no se dejan consumir, sino que tampoco exagerar en su consumo, porque yo tengo pacientes que se sientan en la noche a ver una película y creen que están haciendo dientes, se comen media papaya o se comen una olla de uvas o se comen cinco manzanas y con eso no pueden mejorar su peso como tal. Las personas tienen miedo a morir de hambre en cuarentena. ¿Morir de hambre es posible durante este tiempo? Excelente pregunta. Mira que la gente tiene esa ansiedad y esa preocupación porque cree que prácticamente si no comen durante estos días van a quedar muertos en sus casas y es algo totalmente absurdo. Una persona con un peso normal, digamos, que no tenga obesidad en su grasa, tiene más de 140 mil calorías guardadas para que su cuerpo pueda sostenerse vivo sin comer en un periodo de 30 a 40 días, sin comer ningún alimento. Es decir, sin desayuno, almuerzo y cena durante 40 días. Una persona puede sobrevivir sin ningún problema. Lo que no puede sobrevivir es sin agua, porque el agua, máximo tres días sin consumir agua, vamos a tener ya complicaciones a nivel de nuestro sistema orgánico. Pero la comida no es algo totalmente indispensable para nuestra vida. Nosotros tenemos unos genes que se llaman genes ahorradores que permiten a nuestro metabolismo ser muy ahorrativo. Por eso, con pocas cantidades de alimento, nuestro organismo puede funcionar de manera plena. De hecho, hemos pasado en los últimos años a consumir alimentos en exceso, es decir, a consumir más de la cantidad de los nutrientes que nuestro cuerpo requiere y por eso es que el cuerpo los guarda en forma de grasa y en forma de toxinas. Así que nada más lejos de la realidad. No se preocupen en sus casos, estén tranquilos, comiendo de una manera natural y saludable. Con tres comidas al día, una persona no tiene por qué molirse de hambre. Ahora, si tú estás consumiendo mucho azúcar durante el día, eso te va a generar más ansiedad y más preocupación por estar comiendo y más buscar alimentos de tipo hipercalórico. Por lo tanto, si alejas el azúcar, menos ansiedad y mucha más tranquilidad te va a dar con respecto al apetito. La gente también habla mucho sobre los ayunos intermitentes. Quisiéramos conocer un poco más de estos ayunos. Bueno, mira, los ayunos están de moda hoy en día en la medicina y en la nutrición, pero los ayunos han hecho parte de la evolución del hombre hace más de 2.5 millones de años. Nuestro organismo está totalmente diseñado para tener largos periodos sin ingesta de alimentos, es decir, pasar más de 16, 18, 24 horas sin consumir ningún tipo de alimentos, solamente agua. Y en esos momentos en los cuales el cuerpo no está comiendo es que nuestras células se encargan de limpiarse a sí mismas, de desintoxicarse, de utilizar las grasas como fuente de energía, permitiendo que el metabolismo sea mucho más fluido y de la liberación mucho más específica de ciertas hormonas y de los transmisores que permiten que nuestro organismo se repare. Podríamos decir, de hecho, que comer con tanta frecuencia como algunas publicaciones o algunos nutricionistas a veces nos dicen que comamos cada 3, cada 2 horas, que comer 5 o 6 veces al día para tener metabolismo activo no es nada más lejos de la realidad porque eso es como un trauma. Es como estarle echando gasolina a tu caro no solo en el tanque, sino en el techo, en las sillas, en el volante, sobrecargándose el sistema metabólico y en realidad nos guardamos una máquina y entre más nutrientes le incorporemos y esos nutrientes se estén dando con mayor frecuencia, más daño nos vamos a hacer. O sea que hoy en día practicamos los ayunos que es dejar de comer durante un periodo determinado de tiempo que a veces suele ser solamente 12 horas, a veces 16 horas, a veces 18 horas, pero lo más importante es que una persona tenga un horario de comida entre, digamos, de 12 horas, que desayunas a las 7 de la mañana y tu última comida sea a las 7 de la noche, que en esas 12 horas comas tus alimentos normales y en ese periodo que queda de las 7 de la noche a las 7 de la mañana no consumas ningún tipo de alimento, ya es una forma de ayunar. Y progresivamente uno lo puede ir aumentando para con ello tener todos los beneficios que trae el ayuno, que incluso está a aumentar la longevidad. Las personas que ayunamos tenemos mayor expectativa de vida y somos más jóvenes a nivel celular. Hablábamos de la ansiedad hace un rato en una de las preguntas y ¿por qué cuando estamos ansiosos nos da por comer azúcar? Pues, Lisandro, mira, nosotros hemos mal acostumbrado nuestro cerebro. Resulta que el azúcar tiene un efecto adictivo tan potente como es la cocaína en el sistema nervioso central. Se han hecho estudios con raticas y les ponen a raticas a comer azúcar y por otro lado a tener acceso a esta toxina, a la cocaína, y con el tiempo la ratica siempre va a terminar prohibiendo el azúcar. Y esto tiene una explicación científica, es de que nuestro cerebro cuando tiene contacto con altas cantidades de azúcar libera una hormona que se llama dopamina, un neurotransmisor, que es la hormona del placer, lo que nos hace sentir contentos y lo que nos hace sentir como con felicidad. Cuando ese neurotransmisor disminuye, tendemos a sentirnos tristes, aburridos o con ansiedad. Entonces vamos haciendo como el ratoncito, un fenómeno de adaptación o de dependencia. Estar consumiendo ese azúcar para que se nos eleve la dopamina y mantenernos contentos y sin ansiedad. Eso sería bueno si el efecto del cerebro durara por lo menos unas 24 horas, pero ese efecto a nivel cerebral dura muchas veces minutos o en otros casos segundos. Y eso hace entonces que la persona consuma cosas dulces. Por ejemplo, tú puedes comer una gaseosa y a los 10, 15 minutos puedes tomarte otra y a los 10 minutos otra o comerte un pastel, una torta. ¿Y eso por qué? Por lo mismo, porque el cerebro constantemente va a tener esa sensación de bienestar que te da el azúcar, que es deleteria porque por un lado te hace sentir bien, pero por otro lado está inflamando tu cerebro, dañando tu sistema nervioso, dañando tus pancreas y tu hígado. ¿Pero el cuerpo necesita azúcar o no lo necesitamos? A ver, ese es otro mito nutricional muy importante. Nosotros necesitamos glucosa, glucosa para poder vivir, pero esa glucosa está presente en los carbohidratos como las verduras y como las frutas. De ahí es que nosotros sacamos nuestra glucosa y también está presente en el arroz, la papa, la yuca, el plátano, los garbanzos, los blanquillos, las lentejas. Ahí está la glucosa que necesitamos. El azúcar, como lo conocemos nosotros, el azúcar de mesa y el azúcar con el que usan todos los alimentos procesados, es un azúcar sintético, es un azúcar químico que tiene unos procesos por los cuales se concentra mucho más esa glucosa y además le asocian a otra azúcar que es mala, que es la frutosa, que es la causante del hígado graso, de la hipertensión y la diabetes. Y ahí es donde entonces nuestro organismo se descompensa porque nosotros no estamos diseñados para ese tipo de azúcar. Entonces, el azúcar no es indispensable para la vida. Y a una persona sin comer azúcar no se va a morir. De hecho, va a estar mucho más saludable y más longeva porque va a obtener su glucosa a partir de los alimentos naturales que nos provee la propia naturaleza. Doctor, ¿qué es lo que nos engorda a nosotros? ¿La grasa nos engorda? Tampoco, Alexandro, y para los oyentes. No crean que comer grasa es lo que nos engorda. Lo que nos engorda a las personas es consumir carbohidratos porque nosotros convertimos los carbohidratos. Por ejemplo, una papa, una gaseosa, eso lo consumimos y lo convertimos en el hígado, en grasa. Pero cuando consumimos, por ejemplo, una cucharada de aceite de oliva, si aceite de oliva es grasa, se va a convertir en energía. Es mucho más difícil convertir el aceite en grasa que el azúcar en grasa. Por lo tanto, lo que está demostrado es que nuestro metabolismo está mucho más afín o más determinado hacia convertir las grasas en energía a que convertir los azúcares en energía. Cada día los estudios científicos nos muestran más que nuestro metabolismo es mucho más saludable cuando consumimos grasas. Cuando comemos azúcar, el azúcar produce radicales libres en su metabolismo y eso también nos inflama. En cambio, las grasas no nos generan inflamación ni tampoco nos generan obesidad como tal. Pero ojo, Lisandro, hay que tener cuidado con la exponencia de la grasa porque las grasas malas son las que nos van a hacer mal, que son las grasas trans. Las grasas trans son las hechas por el hombre y con las cuales fritan todos los alimentos de la industria. Las paqueticos, los papitas, los alimentos que vienen en paquetico, todas las frituras, digamos, que son hechas con aceites industriales, con la margarina y con estas, por ejemplo, estos en la pastelería, tienen estas grasas incluidas y estas grasas no las van a engordar, pero sí nos van a inflamar. El llamado para toda la comunidad mundial hoy en día es que consumamos altas cantidades de grasas poliinsaturadas y grasas saturadas saludables como el aceite de coco, el aceite de oliva, el aguacate, el coco, el chontaduro y los frutos secos que son grasas excelentes y lógicamente el omega 3 que está en el pescado. Cuando usted habla de inflamación en el cuerpo, ¿qué es exactamente? ¿No es que nos veamos gordos o qué es exactamente? Mira, la inflamación que nosotros conocemos, por ejemplo, es cuando nos golpeamos, nos caemos, que se nos pone roja la piel, caliente, que nos hinchamos. Este es un tipo de inflamación que se llama inflamación aguda, que es buena porque con esas inflamaciones que nuestro cuerpo se repara. Pero hay otra inflamación que se llama inflamación crónica, o sea, que la podemos tener durante mucho tiempo, más de seis meses, que es una gente que viene inflamada desde que son niños y es una inflamación que no se ve, que no se siente, uno no se toca ni se ve inflamado. Es una inflamación a nivel de las células, es microscópica y la edad del sistema inmunológico. Permanecemos todo el tiempo inflamados y esa inflamación es lo que hoy en día, por ejemplo, está matando a las personas que se infectan por coronavirus y que mueren y es porque el coronavirus genera una inflamación en el sistema inmune y esa inflamación es la liberación de lo que se llaman citoquinas. Si tú ya vienes inflamado crónicamente durante muchos años y le sumas a esa inflamación, a la inflamación que hay coronavirus, tu cuerpo se vuelve loco y empiezan a liberarse las citoquinas que destruyen los alveolos, que son las estructuras con las cuales el pulmón nos permite respirar. Entonces, por eso es que vemos que las personas que más se mueren por esta infección son las personas que tienen, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, personas con enfermedades cardiovasculares que ya traen una inflamación cargada en las espaldas de hace mucho tiempo y que esa inflamación proviene de la dieta y del estilo de vida, Lisandro. Doctor, hemos hablado de la ansiedad, de la gordura, lo que no es bueno para nuestro cuerpo, lo que es bueno. ¿Podríamos decir que con una adecuada alimentación podríamos curar nuestro cuerpo y nuestras enfermedades? Es el pilar, Lisandro, es el pilar de la salud hoy en día y de muchas patologías, el centro es que la alimentación, la experiencia nos lo muestra y nos lo dice. La alimentación es más poderosa que la mayoría de fármacos que se han diseñado para tratar enfermedades como la obesidad, la diabetes, el hígado graso, porque esos medicamentos solamente van a hacer efecto en un punto específico de nuestro organismo. En cambio, cuando cambiamos radicalmente nuestra alimentación, seguimos una orientación profesional, no solo estamos corrigiendo la causa de lo que nos enfermó, sino que además de eso estamos dándole nutrientes al cuerpo que le permiten al cuerpo repararse. Yo te digo, yo te pregunto a ti, cuando tú te cortas o te lleves la piel, tú tienes que estar tecnicando algo, hay buena sustancia para cicatrizar, Lisandro. No, no, no. Nada, tu cuerpo sana solo. Lo mismo pasa con todo este tipo de patologías. El cuerpo está diseñado para sanar solo. Lo que pasa es que no le estamos dando ni las herramientas ni los nutrientes para que el cuerpo lo haga. Así que el pilar fundamental de cualquier terapia metabólica y en realidad enfermedades inmunológicas como la artritis, el lupus, la enfermedad que a ti se te cura con unos cambios determinados en nutrición, muchas de ellas se van a curar y otras van a mejorar ostensiblemente, requiriendo menos medicamentos para que el paciente se mantenga bien. La gente también de pronto tiende a decir que si hace mucho ejercicio pueden comer lo que quieras sin problema. Sí, mira que yo atiendo a muchas personas con ese concepto que vienen aumentando progresivamente de peso y no entienden porque ellos hacen un ejercicio que es constante y es de intensidad y no es así. El ejercicio solamente puede modular hasta el 20% de los efectos metabólicos, o sea, de controlar nuestro peso, nuestra presión arterial, nuestro colesterol, etc. El 80% lo hacen los parámetros de nutrición saludable. Eso es lo que va a determinar que nuestro metabolismo sea sano. Esa combinación entre un adecuado ejercicio y una adecuada dieta. Yo no puedo creer que me como ahorita cinco empanadas y que como mañana voy a correr dos horas en el gimnasio, ya las voy a quemar. Eso no sucede. El cuerpo no funciona así y no vamos a tener nunca éxito. Por el contrario, Lisandro, está demostrado que personas que tienen dietas malas y hacen ejercicio son las que se nos mueren, se nos infartan en el ejercicio, las cuales tienen complicaciones o se les lloran porque no están teniendo un sinergismo o su metabolismo no se está afinando porque por un lado le estás diciendo al cuerpo que haga una cosa y por el otro lado le estás diciendo que haga otra. Así que el contexto de estilo de vida saludable comprende varias cosas. Ejercicio, dieta, control del estrés. Por eso es tan importante también ahorita en tiempos de cuarentena aprender a meditar, a respirar, a tener un hobby que nos haga sentir tranquilos. Cuando estemos ansiosos no voy corriendo a la nevera, sino más bien ir al escritorio, dibujar, pintar un mandala, escuchar en YouTube una técnica de meditación en vez de estar solucionando nuestra ansiedad con la comida. Mejorar el sueño porque algo muy determinante para que tú te la pases con hambre es dormir menos. Y en cuarentena, como ya no tenemos que madrugar ni cumplir horarios laborales, pues la gente está trasnocheando, durmiéndose muy tarde y esto voltea a todos sus ritmos y genera que tenga más ansiedad por comer. Y de hecho, comemos más y comemos en el peor horario porque el peor momento para meterle comida al cuerpo es en la noche, utilizando. Eso es un asesinato para nuestras células. Bueno, ya no más cena romántica con la esposa porque eso era por la noche. Bueno, es el doctor Freddy Rosero. Doctor, muchísimas gracias. Sabemos que está atendiendo a los pacientes virtualmente, ¿no? Sí, sí, hemos tenido que adaptarnos porque nuestros pacientes igual siguen enfermándose. Las enfermedades continúan. De hecho, ahorita estaba atendiendo un paciente que está muy delicado de salud por vía virtual y estamos decidiendo qué se va a hacer. Y pues está preocupado porque en ningún lugar lo quieren atender. Está casi que las clínicas enfocadas todos en el tema coronavirus y que estamos atendiendo a los pacientes. En el teléfono 300-858-8246 o por nuestro Instagram que es dr.fredirrocero. Correcto. Pues doctor, muchísimas gracias. Es el doctor Freddy Rosero, profesional en medicina estética, nutrición, obesidad y metabolismo. Doctor, gracias por acompañarnos en este Martes de Salud. Y Sandra, muchas gracias por la invitación y por esos pedamos que son tan educativos para nuestras personas. Esta es la FM Buscando la Noche. Gracias.